A lo largo de estos 11 años se han asociado unos 120 socios, tenemos ahora aproximadamente unos 20 puestos activos, tanto de hortícolas, ganaderos, de repostería, ganaderos también. Y tenemos todo controlado a través de una ingeniera agrícola, donde hace el trabajo de campo verificando que el producto sea 100% local y después la jornada de mercadillo que sea el producto que ha verificado en el campo. Y sobre todo una parte muy importante es garantizar la trazabilidad de los productos al 100%. Dentro de las diferentes mejoras, hoy tenemos aquí las últimas inversiones que se han hecho a través del Cabildo de Tenerife, el mercadillo y el ayuntamiento, donde se ha hecho un cerramiento completo del mercadillo a través de unos paneles de policarbonato que garantiza que entre la luz natural de fuera, pero que no pase ni el frío ni el agua para garantizar el confort del mercado cada sábado, tanto para los agricultores como para las personas que vienen a comprar. También se ha hecho una inversión en material, en cajas, en pesas, en mesas, para así exponer el producto en las mejores condiciones posibles para el consumidor. Se ha reformado también la zona infantil, el parque infantil, dimensionándolo, haciéndolo más grande, aislándolo del piso, para que los niños que vengan a disfrutar del mercado con sus padres tengan una parte infantil también, para que los padres puedan comprar y que los niños puedan disfrutar. Y también hemos hecho una cocina completamente equipada para que el mercadillo cada sábado haga sus degustaciones para que la gente pruebe el producto que va a comprar, teniendo un servicio más de calidad para este mercadillo. Agradecer a las instituciones, al Cabildo, al ayuntamiento, a su alcalde, don Francisco Linares, que nos ha apoyado, siempre ha tenido una llamada de teléfono, siempre nos ha recibido, siempre ha estado en las reuniones, incluso en algunas comidas, que también las hemos hecho aquí. Y, en especial, al concejal de Agricultura, Alexis, que nos ha apoyado desde que entró en la Consejería de Agricultura, para que este proyecto se haga realidad. Como dice él, llevamos 11 años esperando que esto se realizara y ya, pues, por fin, ya ven ustedes qué se ha hecho. Bueno, hace 11 años atrás comenzamos una aventura, en este lugar, en este espacio. Por cierto, al principio no apostaba por esto nadie, porque el sitio, porque el espacio, porque esto a lo mejor no, porque esto va a que dure solamente un año o dos, pues, dice ustedes por dónde, ya estamos cumpliendo 11 años. Y lo que estamos haciendo hoy, pues, es presentando un salto cualitativo y cuantitativo en el tiempo. Gracias a que el Cabildo, pues, nos ha echado una mano importante. Agradezco mucho que el señor, consejero, esté hoy aquí, porque es importante la presencia física, no solamente la obra física, sino que también venga, que compruebe, que hable con la gente que en el norte y sur hay, que en este sector se está haciendo un trabajo extraordinario. Es un trabajo súper sacrificado, de día a día. Y en el lugar en el que estamos se ofrece productos de calidad total y absoluta. Ese ha sido el gran éxito, no las obras, que son importantes también, no el lugar y el espacio, que es importante también. No una zona que tiene un parking próximo, que por supuesto nos ayude, sino la calidad humana de las personas que han conformado el mercadillo durante 11 años. Los concejales van y vienen, los alcaldes van, vienen, los consejeros van, vienen, pero lo importante es que los agricultores sigan manteniendo un trabajo intenso, con unas dificultades enormes, para sacar una rentabilidad mínima. Aquí se ofrece un producto de calidad extraordinaria, tiene fama de eso. Pienso ustedes el lujo de recojo el viernes, compro el sábado, el mismo sábado como algo que he sacado de la tierra a 24 horas vistas. Bueno, basta ver eso que tenemos atrás, para comprobar la calidad que el producto norteño tiene, la calidad que el producto en este valle tiene, y la calidad que la agricultura, en un pueblo como este, con una tradición de hace siglos atrás, se sigue cuidando y se sigue haciendo un mimo enorme. La importancia, la importancia de los mercadillos. Hay una realidad, el mercadillo, y además lo tenemos en el, he estado mirando hacia arriba, porque es que lo tenemos bien claro, mercadillo de productos agrícolas, ganaderos, artesanos, tal vez pesqueros también. Como decía el señor alcalde, es nuestro trabajo, es una obligación, viene en el cargo. Pero hay días que esa obligación se convierte en un placer de estar aquí, porque se ven que las cosas se hacen bien. Se hacen bien porque se hacen con cabezas, se hacen pensando en lo que se tiene que pensar, que es en la gente, y en los productores y productoras del sector primario. Es fundamental el trabajo que están haciendo esas personas, que hacen día a día. Tenemos que empoderarlos en la sociedad. Todo el mundo lo trae, lo tiene, digamos, como si fuera la foto fija de un pasado. Y esa foto fija está bien para el recuerdo, pero la realidad, aparte de los sufrimientos normales que podemos tener en cualquier actividad profesional, es que los productores y las productoras agrícolas son los defensoros y las defensoras de nuestra patria, de nuestra tierra. Tenemos que tener en cuenta que es fundamental, además, que un euro que se consuma aquí es un céntimo que llega a 100 personas, de fijo, porque estamos todos conectados. Y aparte, es consumido producto de una altísima calidad, de algo que en cualquier otro lugar del mundo valoran como el oro, o más.